Una, dos, tres, y así arranca esta obra de recarpeteo. Venimos aquí a arrancar juntos como un gran equipo este recarpeteo y que es parte de las obras que hemos venido haciendo al interior de las colonias y los barrios de Saltillo. Con una inversión de un millón ciento cincuenta mil pesos, iniciamos la semana pasada la rehabilitación de plazas y parques que estaremos rehabilitando este año doscientos y iniciamos hace dos semanas el bacheo, donde tapamos el bache número sesenta mil, que fue el número de baches que tapamos el año pasado y se ha destinado también una gran inversión para tapar, pues miles más. Entre bacheo y recarpeteo se van a estar invirtiendo sesenta millones de pesos en bacheo y recarpeteo para las colonias y los barrios de Saltillo. En dos semanas terminamos los seis mil metros, seis mil quinientos metros cuadrados de recarpeteo.